El conflicto armado en Colombia lleva casi 60 años, en los cuales gran parte del presupuesto nacional se ha ido en armas. Pero hoy, el país está a las puertas de cambiar su historia con la firma de un acuerdo de paz. Hoy, por segundo año consecutivo, tenemos en el gobierno del presidente Santos un presupuesto que es superior al de la guerra. Para recordarle al país entero que, en un país en paz, nuestro futuro está en la educación, decidimos convertir un elemento de guerra en un símbolo de paz. El balígrafo. Le quitamos a las balas la pólvora, las limpiamos, las marcamos, las llenamos con tinta y las transformamos en el símbolo de nuestro mensaje para mostrarle al mundo que si las balas marcaron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro. En Colombia, la paz escribe con balígrafos. El balígrafo. Cuando el acuerdo de paz finalmente se firmó, el gobierno y el FARC no usan los pensamientos normales, sino que usan los bolígrafos. Se llama balígrafo, un término que unice las palabras españolas, bala y bolígrafo. Los entregamos a periodistas, escritores, artistas y líderes de opinión. Y muchos de ellos hoy escriben y dibujan con el balígrafo cómo se imaginan una Colombia educada y en paz. Nosotros tenemos que transformar el país y construir la paz desde las aulas de clase. El balígrafo. 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 El balígrafo.